Música Masajear el rostro es uno de los remedios más eficaces para desacelerar el proceso de envejecimiento de la piel así como lograr suavidad y brillo, ya que purifica, nutre y tonifica en un nivel celular profundo Si a esto le añadimos el poder de los minerales y cristales sobre la piel, recibiremos una doble dosis de belleza facial La medicina tradicional china fue pionera en el uso de los cristales como un camino natural para mejorar el aspecto físico y mental Entre los más conocidos se encuentra el rodillo de jade, el cuarzo de rosa, la amatista, la obsidiana y el guachá, un cristal con forma de corazón Estos elementos mejoran la circulación sanguínea, estimulan y relajan los músculos del rostro, alisan la piel y ayudan en la absorción de las cremas o aceites que se utilizan en la rutina de cuidado facial Los rodillos son ideales para atenuar las arrugas y las marcas de expresión, drenar toxinas y reducir la hinchazón Además de aportar las propiedades calmantes y curativas de los cristales Se recomienda su uso sobre las sienes para aliviar los dolores de cabeza Por su parte, los guachá permiten realizar un movimiento de raspado ascendente Lo que mejora el tono y la textura de la piel, otorga brillo y reafirma el contorno facial Se utiliza especialmente para levantar las cejas y reducir las ojeras, la hinchazón y la aparición del acné Puedes utilizar el rodillo de jade o el guachá tres veces por semana Con la ayuda de aceites o cremas que te permitan deslizar los cristales sobre tu rostro haciendo movimientos ascendentes En términos energéticos, los minerales y gemas incrementarán la vibración de tu rutina de cuidado facial En otras palabras, mejorarán la calidad y aspecto de la piel Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Gabriela Sánchez